El día de hoy, como ustedes saben, Santa Luisa de Marillán, nacida en Francia, fundadora de las hermanas Vicentinas, en el siglo aproximadamente XVI y su día el 15 de marzo, rige todo lo que tenga que ver la gerencia social, la gestión social de las comunidades. El día de hoy, en nuestra oración Meditación Visualización, orientada primeramente a Dios, con el permiso de la fuerza de Dios, los poderes de Dios, vamos a realizar una oración Meditación orientada hacia Santa Luisa de Marillán. Para ello, vamos a realizar, visualizar, visualizarnos pues nuestras investiduras celestiales, y en medio de nuestras investiduras celestiales, vamos a, por supuesto, visualizar las nubes, el cielo, y por supuesto, en medio de nuestras investiduras celestiales, vamos a comenzar a visualizar lo que es la evolución positiva para las almas del planeta Tierra como un todo, pero no en el marco de la creencia fija en el Todo Supremo. Es decir, la creencia poderosa en Dios, que es a la final la que da la evolución del alma. Entonces, vamos a comenzar a visualizar para este video, el mensaje fundamental estaría en lo siguiente. Vamos a comenzar a visualizar que el pensamiento de cada uno de esos gestores sociales que se convierten en las comunidades sociales que se envuelven en las comunidades para apoyar a las comunidades más pobres, comienzan pues a transmutar su pensamiento, transmutarlo en el posicionamiento de la ascensión hacia el Todo Supremo. Comienzan a transmutar su pensamiento hacia la concepción de Dios, al comenzar a transmutar su pensamiento hacia la concepción del Todo Supremo, sus almas entonces van a comenzar a transmutarse hacia la elevación del Todo Supremo y como si fuera una escalera celestial, podremos estar hablando de la evolución positiva del pensamiento y por consecuencia correspondiente de cada una de las almas habitantes del plano respectivo. Por supuesto, para ello vamos a primeramente solicitar que se comience a generar el perdón del pensamiento, el perdón del pensamiento o de los pensamientos ambivalentes o de los pensamientos ambivos o de aquellos pensamientos que no estén alineados firmemente con respecto al Todo Supremo. La no alineación con respecto al Todo Supremo comienza a pasar por un proceso de transmutación transformadora que a su vez lo conlleva al perdón, lo que trae como consecuencia en este proceso de meditación visualización orientada hacia el Todo Supremo, que por supuesto las acciones de los gestores sociales, los activistas sociales ya vayan pues enmarcadas en esas banderas blancas que son la búsqueda, la iniciativa hacia el Todo Supremo, hacia el otro pensamiento de los seres existentes en las comunidades más pobres y en las comunidades para que así pues esas comunidades y esas comunidades pobres y esos seres individuos, esos seres pobres comiencen a enriquecerse de la magnificencia y de las riquezas del Todo Supremo. De antemano queremos darles gracias a todos ustedes por haber prestado atención a esta oración de meditación orientada hacia el Todo Supremo y Santa Luisa Amarilla y por supuesto esperamos continuarles prestando tus servicios en el próximo video. Muchísimas gracias a todos de antemano.